Música Mis amigos, mis amigos buenas tardes como están, como están yo aquí pues a tratar de hacer un día de pesca mis amigos espero que nos vaya bien vamos a tratar lo mejor que se pueda mis amigos, hoy vamos a estar usando camaroncito vivo carnada viva así que vamos a tratar mis amigos, a ver que sale vamos con poquita ganas y ánimo de pescar la razón que bueno, ni modo eso tiene que pasar, suele pasar siempre en la vida de cada familia, así que vamos un poquito desanimado mis amigos porque se me murió mi papá entonces por eso entonces no voy muy contento pero bueno Dios nos ayude en eso, así que hoy es el día que mi papá se nos fue bueno no se puede hacer nada, así que esto es lo más que les puedo decir mis amigos, pendientes y a ver que se ven pero así todo enrollado no creo nombre de Dios ahí está perfecto lleno de hielo jajaja yo la foto que le mandé le dejó así no están muy hielo no están muy hielo no están muy hielo 6 feet te pico te pico está bonito ¿te traigo, Toño, o qué? no está custom está bonita está bonita está la primera no mirad que se me olvida trae la canasta en la próxima en la próxima decís algo no me digas nada si no me vas a desconcentrar ¿se te fue? a ver si sale otro por ahí nombre, nombre a mí me tocó ir para ver que era me traje eso con de la cosa ¿se fue o qué? sí esto sí vale la pena está como que más pegada para los palos sí, por ahí está buena está buena está buena está buena está buena está buena pequeñito 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 ¿Dónde se fueron los guay? Puros hielos pequeños están cayendo Es otra amarilla Creo que sí Casi van dando la medida, Cheyo Con la pura plumita Ahí está, bien bonito el hielo Sí Traer boba Que no se te vaya Porque si se te va es la cena Estás dejando ir Esa sí ya tiene las 9 pulgadas Ya está bonita, está pequeña Tenemos uno No sé qué será mis amigos, ahí traemos uno Un hielo porch Bien bonito Hermoso hielo porch Ok Ok Vamos a grabar un par de escenas ahí Ahí viene No sé qué será Ah no, pero sí en este Oh bien, ahí viene No te traigo, Batoño Sí te traigo Uh, esta sí es amarilla ya Uh, sí, hombre Esto sí Esto es keeper, man Lo voy a guardar Lo voy a guardar Déjame hacer un amarillo pequeño No quiero pequeños Quiero grandes Quiero grandes, hombre Mira Dele voz Uy, uy No te creo No te creo, amigo Ahí viene Ahí viene otro Está bonita No sé qué será Pero sí está bonita Blanquita, papá Ahí están Ahí están las blanquitas Custom Están, mira Qué hermosas son Qué hermosas son Es un gran uno, hermano. ¡Dame!